Vamos a arrancar con el torneo de asadores, que el año pasado fue un boom. Después va a estar la fanfarria Alto Perú del regimiento de granaderos, la banda del batallón de arsenales de acá, la Puerto Argentino, 8 o 10 bandas de folclore locales, entre ellas el grupo La Otra Parte. Después va a estar Nora Roca, con Gaby, con Víctor Volpe, Jorge Viñales y 3 parejas de baile. Después va a estar la matadora Alicia Carniel y el chaqueño Palavecino. Y en el medio va a estar el Tano Fracatangeli con su acordeón haciendo algunas partituras también. Y demostración de pato, de polo, de soguería, un artesano cuchillero va a ser un cuchillo en vivo. La verdad es de todo. Para la gente que vaya haciendo un lugar en la agenda, 3 de noviembre, ¿dónde? ¿A qué hora? 3 de noviembre, desde las 11 en el Club Millistas del Sur, con entradas baratísimas, 250 a la general y 150 a los menores. Julio, la idea es seguir un poco lo que el año pasado no pudo culminar por el tema de la lluvia y empezar a ser un lugar y un momento tradicional, justamente hablando de la tradición, en ese club millista. Sí, bueno, justamente desde el año pasado empezamos con esta actividad, que la idea es darle valor al día de la tradición, recuperar, enseñar. Por eso hay tantas actividades que creo que es un ejemplo de todo lo que es la tradición argentina y especialmente nuestro interés es que vayan muchos chicos, que vayan la familia. Por eso también se agregó un parque de diversión, un patio de comida. La idea es que transmitamos nuestra tradición y que le volvamos a dar el valor que se merece. ¿Cómo surgió esa idea de hacer algo para el día de la tradición y que la gente de la familia bahiense o de la región que quiera venir se pueda acercar al Club Millistas? Bueno, surgió de un viaje a Buenos Aires, donde tuvimos la oportunidad de ver, creo que en el hipódromo de Palermo, la fiesta donde estaba el chaqueño, donde hubo un evento también importante y bueno, la intención de traerlo a Vallablanca creo que es una ciudad donde la región es muy importante en lo que hace a muchas actividades del campo y creo que es una actividad que nosotros en Vallablanca le podemos dar un realce importante. La gente que se quiere acercar, que pueda comprar su entrada, ¿dónde lo va a poder hacer? En el sindicato, en Sarmiento 265 o por internet en Tiquetet.